El postre. ¡Qué rico! Normalmente una relación de pareja expresa el vínculo y la intimidad entre dos personas. Sin embargo, no existe una definición general de lo que es una buena relación en pareja, ya que las personas pueden tener distintos tipos de relaciones y maneras en las cuales expresarlas. Hay quienes optan por tener un noviazgo dentro de la monogamia. Pero también están los que prefieren las relaciones abiertas u otros tipos menos comunes. En tu opinión, ¿qué crees tú de los diferentes tipos de relaciones? ¡Ay, señores! ¡Qué locos! ¡Me cogí un ánimo de repente! ¡No! ¡Con este! ¡Señores! ¡Señores! ¡Qué locos! ¿Y qué fue lo que pasó? Que no se montan personajes y cosas. Yo no me siento bien. Yo estoy loca por caer tiesa ahora mismo. No. Vamos a caer tiesa con el de Dema. ¡Ay, yo hoy voy a hablar mucho! ¿De qué yo amo hablar? No, tú hablas mucho. Y especialmente de tu opinión, que la queremos escuchar. El tema de hoy es... ¡Ay, Dios mío! Siento unícense el tema. ¿Cuál es? Tipos de relaciones. Monógamas abiertas. Experimentación en parejas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya yo entiendo por qué es que la señora acá dice que va a hablar poco. ¡Claro! Joder lo que tú tienes que decir y ya. Dale. Ah, no, pero esto no es así. No, esto es una democracia. ¿Qué es lo primero que comience ella? Para el que no sabe monogamia, estar con una persona para toda la vida. No para toda la vida, no. Estar con una persona, estar con una persona. Relaciones abiertas es un concepto muy nuevo. Se refiere quizás a algún tipo de relación donde usted pueda tener permiso. Pegar cuerpo y que se lo peguen. Pegar cuerpo y que se lo peguen. Estar con más personas. ¿Eso es amigo con derecho? Yo no diría que como amigo se lo peguen. Algo así. Eso es, que aunque tú tengas tu pareja, tú también puedas tener otra relación fuera de tu pareja. Aventura. Pero... Es un disparate. Pero que sea algo que, claro, que hablen entre los dos y se pongan de acuerdo. Oye, que es un disparate. A ver, ¿por qué es un disparate? ¿Por qué? A ver, mira, hasta me estoy sanando. Ya te estás sanando. No, yo creo que experimentar en pareja no es malo. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que experimentar, o sea, no es malo. Y eso es experimentar. Entonces, ¿por qué es un disparate? Espérate, Francesca. Sí. No, señores. Yo... Cuidado, he hecho parata. No, yo creo... Y porque yo no le voy a dar a nadie. Yo creo en las relaciones estables de pareja. Estables con tu pareja. Eso creo que puede motivar a la desconfianza incluso. Cuando tú estás con otra o con más de dos o con más de una. Pero yo puedo aceptarles con dos novios. ¿Por qué no? No, no, no. Hay inseguridad. No. Hay respeto. Porque es un contrato. Pero eso se habla. Eso se habla antes de. Exacto, exacto. O sea, no es que yo voy a estar contigo y después voy a estar en una relación por fuera sin que tú lo sepas. O sea, tú y yo vamos a hablar. Es un contrato. Vamos a conversar. Estamos juntos. Pero espera eso. Pero vamos a tener... ¿Y qué fue? Una soñita. Señores, pero... 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 Señores, la gente va a decir aquí que no somos normales. Mira qué es lo que pasa. ¿De quién está el teléfono? Mira qué... Yo quiero saber qué tú opinas. Porque tú estás defendiendo y que bla, bla, bla. Sí, yo defiendo todo lo bueno y todo lo malo. Aunque yo haga algo diferente. Porque una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que yo respete. Yo no me atrevería a estar en una relación abierta porque yo soy bastante... No es celosa el término, pero lo mío es mío y es para mí. Yo no comparto. Y no es celoso el término. Y no es celoso. Y a mí tampoco me gusta que me compartan. Yo creo que... O a mí me gustan las relaciones monogámicas. Pero yo entiendo que el mundo está muy moderno. La gente quiere experimentar muchas cosas. El que quiere experimentar, que experimente. Pero conozco de casos de personas que tienen relaciones abiertas donde se conversa. Hasta qué punto van a llegar, qué se quieren conseguir, cómo se van a tratar. Y yo entiendo que si hay un acuerdo, pues entonces dime. Es que yo no lo veo como experimentar. Para mí experimentar es cuando tú estás experimentando con tu pareja. Y metiendo a otro también. Exacto, exacto, exacto. Hacer un trío puede ser experimentar. Exactamente. Que yo no lo haría, ¿eh? Ni yo tampoco. Yo tampoco. Miren, yo quiero explicar algo. Hay una diferencia. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos monogamia. Poligamia. Y tenemos, queremos poner el antónimo como relación abierta cuando no es así. Poligamia es estar casado con varias personas. Y, por ejemplo, ahí hay estabilidad. Claro. Esto depende de un tema cultural. En Medio Oriente, por ejemplo, está normalizado en muchos lugares la poligamia. Y no podemos decir que es menos estable que una relación monógama. Mi amor. Porque en realidad es casarse. Pero aquí los cheles no dan ni para uno. ¿Y tú crees que un hombre va a tener más? ¡Eh, los hombres buscarían la pola! ¡No, no, no! ¡Oye, los hombres buscarían la pola! ¡Oye, pero es que el mundo ya vive, dime! ¡Pero más hombres, más de dos! Los hombres y las mujeres, los hombres y las mujeres, mi amor. Mira, cuando el hombre quiere, es solo de menos, muchacha. Lo que pasa es que quiere llamar cuernos. Yo no diría cómo pegar cuernos, porque lo que pasa es que mucha gente no saben o quieren engañar a otra persona. Si yo estoy con Francesca y tenemos una relación y decimos que tenemos una relación abierta, no es que yo pueda estar con quien yo quiera y que la relación sea abierta para mí. Y la relación tiene que ser abierta para los dos. Claro, yo no puedo. O sea, si estamos en una relación abierta, también Francesca tiene que tener esos mismos derechos. Y no solamente tú y yo, sino que la tercera parte también tiene que saber que va a estar Ah, eso también está complicado, por eso es que yo uno y uno. Y eso es otro concepto ahí. Por eso es que se dice que eso se habla, no es algo que eso se va a hacer así a la ligera. Claro. Señores, yo creo que aquí lo que más se usa. Ok, sí está el tema de personas, sobre todo las casas, los hombres casados, que tienen la esposa y que tienen la amante, pero generalmente ese acuerdo no existe porque la esposa la última entera hace muchas veces. No, pero entonces ahí no es una relación abierta, eso es una infidelidad. Exacto. Porque te están pegando cuernos, porque tú no estás en una relación abierta, tú estás en una relación de dos personas y el otro está con otra mujer, entonces ahí no es relación abierta, ahí te están pegando cuernos. Yo lo que creo es que en esa, en ese tipo. Eso no es abierta. Yo tengo, ay, mire, ahí no le doy tu problema con este asunto. Mire, mira, él se mueve solo, no soy yo. Aquí hay una pregunta que te están haciendo. ¿A mí? Sí, el Unesic, que yo no sé por qué ella me dijo a mí que te lo dijera, pero así. Es la vergüenza. No, ella. La vergüenza. Yo no creo que sea ver. Sí, sí. Iba a decir una cosa. Pero antes de eso, que lo haga ella su pregunta, pero antes de eso, yo lo que creo es que en ese tipo de relaciones abiertas, que son consensuadas, que no sé qué, se pusieron de acuerdo, pero yo creo que siempre va a haber una desconfianza porque puede ocurrir de todo ahí. Bueno, hay una desconfianza en las relaciones normales. O sea, yo entiendo que en una relación abierta también va a haber desconfianza en algún sentido, pero es que la desconfianza es propia del ser humano. No, y puede que no haya. Tú la con alguien es motivo de desconfianza. Puede que no haya también desconfianza porque si tú tienes la libertad de decirle a la persona, de tú expresar, de decir, mira, yo quiero hacer esto, quiero tener una relación por fuera, tú y yo, más otra persona. O sea, si esa persona te está dando esa confianza de decírtelo, ¿qué más puede pasar? Ok, la pregunta sería, ustedes que están, yo los siento muy defensores. Yo soy, yo les defiendo el derecho. No, en mi caso yo no lo haría. Señora, aquí estamos vos, Sandy, que venía. Mire. ¿Y qué fue? Ok, la, ¿tú estás de acuerdo? Mira, yo estoy de acuerdo con que la gente sea lo que quiere ser, esté con quien quiere estar, pero yo, yo, yo no comparto eso. O sea, yo soy monógama. A mí me gusta, yo soy como Lunelzi. Yo soy muy celosa. O sea, de mis intereses. De mis intereses. Intereses, o sea, yo me gustan las cosas como que muy íntimas y por eso yo no compartiría de que mi relación. No, no estoy de acuerdo. Pero si estoy de acuerdo con la persona que sí quiera ir más allá, experimentar entre pareja, conocer, entrar a otra persona en su relación, siempre y cuando, o sea, se converse, para mí está bien. No, 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 otra persona en mi relación no. Sigue, Jesús. Bueno, si la pregunta es si yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Si la pregunta es si yo estaría en una relación abierta, no estoy seguro, no sé. Eso en verdad dependería de la persona, dependería del momento. Uno no puede decir nunca. Exacto, también. Cuando viene a ver en el futuro. Nunca, nunca. Pero por el momento yo te diría que yo no estaría en una relación abierta. Ahora, también hay que... Dios mío. Oiga, hay otra cosa, hay otra cosa que se llama relaciones positivas. Poliamorosas. Que no es lo mismo que una relación abierta tampoco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una relación abierta es que tú y yo tengamos el permiso de estar con otras personas. Ahora, una relación poliamorosa es que si somos cuatro, los cuatro estamos en una relación. ¿Cómo así? Explícate ese asunto porque hasta yo me perdí. Si somos tres. Nosotros tres estamos en una relación poliamorosa. O sea, somos los tres. No es que yo soy novio de Francesca y novio de Katherine. O sea, todo el mundo. Los tres estamos en la misma oficio. Y no es como que tú... Estamos enamorados los tres. Estamos enamorados los tres. Compartimos casa los tres. Señor, mira. Que todo el todo. Ahora que tú mencionas eso, hay un caso en los Estados Unidos de una mujer que ya vivía como con cuatro tigres en su casa. Ellos estaban en ese asunto enamorados los cuatro. Bueno, los cinco. Enamorados los cinco. Mira, la mujer salió embarazada y tú supiste que no se sabe de quién es. Ah, sí, yo voy a hacer caso. Bueno, es de todos sabe el niño o la niña. De todos. De todos. De todos. Sí. Claro, todo aportamos seguro para la crianza, para los estudios, todo. Esa es una de las desventajas. ¿Cómo es? Claro, porque que tú estés en un poliamor y tú salgas embarazada y no sepas de quién es. Ah, pero eso por otro lado es una ventaja. A ver. Tú sabes que comprar útiles colares entre cinco es más fácil que comprar entre dos. Ventaja por eso, desventaja porque tú no sepas quién es el papá. Mi amor, mira, una inscripción se paga más entre cinco y los pampeles y la leche rinden más. Yo no lo voy a hablar y el tío, ay, no, 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 esto no se puede. Tú no estás de acuerdo con nada. Pero, ¿y tú quieres que yo le pregunte? Pero tú, pero tú sí estás de acuerdo con que una persona quiera experimentar. Ah, eso es la, 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 la experimentación en pareja. O sea, no solamente, o sea, vamos a hablar de ese tema. Ay, sí, mira, hay, por ejemplo, hay parejas que quieren experimentar, por ejemplo, un trío. No, no es que eso se va a hacer siempre, pero simplemente por el hecho de tú saber qué se siente o querer vivir esa experiencia o porque es algo que tú quieres experimentar. O sea, tú, no, no, es que sí tú lo harías porque yo sé que el cáter y el cáter y el cáter y el cáter y el cáter. No. Ok. Ok, perfecto. Nada de trío. Pero si respetas a otra persona. Te disfrazarías de animal. Te disfrazarías de animal. No me ha pasado por la cabeza. Pero si te dice, di que, oh, mami, esta noche yo quiero que tú seas una loba. Ajá. Un conejito, un asunto. Esto en la intimidad se fue bueno. Pero, 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 pero tú respetas que otra persona si quiere experimentar lo haga, fin, o sea, no te molesta porque otra persona tenga otra opinión diferente a la tuya. No, no, siempre va a haber opiniones distintas. Eso siempre va a estar. Ahora, yo no, no lo hago. En este caso estoy como tú y Luner, así que decían, bueno, lo mismo es mío y eso no es un partido. Y nadie me lo quita. Ahora, yo quiero saber qué es lo más loco, o sea, que ustedes han experimentado. Que, por ejemplo, tú antes de... Se acabó el tiempo. Se acabó, se acabó. ¡Ah, se acabó ahora! Esto, esto lo dejamos para la próxima. Bueno, nos vemos en el próximo pastre. Bye. 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 ¡Gracias!